El excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe convoca el Certamen Literario Comarcal Este año, igual que en años anteriores, este concurso vuelve a contar con tres categorías Infantil, Juvenil y Adultos En la categoría Infantil los trabajos serán únicamente en prosa Estableciéndose dos subcategorías Categoría A, segundo ciclo de primaria Tercer y cuarto curso Y subcategoría B, tercer ciclo de primaria, quinto y sexto curso Trabajos, una narración de tema libre con una extensión de uno a tres folios Categoría Juvenil, podrán presentarse trabajos tanto en prosa como en verso Estableciéndose tres subcategorías A, ciclo de secundaria, primer y segundo curso B, segundo ciclo de secundaria, tercer y cuarto curso C, nacidos entre los años 2003-2004 Los trabajos en prosa serán una narración de tema libre En verso, una composición de tema y métricas libre Extensión entre dos y cinco folios para los trabajos en prosa Y mínimo de un folio para los trabajos en versos Y en categoría adulto, podrán participar cualquier persona física, natural o residente en la comarca del Alto Palancia Se establecen dos subcategorías La categoría A, nacidos entre los años 1994 y 2003 Y categoría B, nacidos antes de 1993 Para optar a esta categoría, el interesado deberá entrar en la página web centrocultural.segorbe.es, sección Premios y concursos Certamen literario comarcal, donde figurará un texto inicial a partir del cual deberán desarrollar su relato Más información en esa misma página web centrocultural.segorbe.es